Bueno, creo que el título ya es muy significativo y relevante cuando decimos prevención de la violencia familiar y de género. Este es un tema que se puede abordar desde distintos lugares, tiene muchísimas aristas, pero en especial es la jornada de hoy, se trata de realizar prevención. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar de las instituciones educativas, de todos los niveles. Por eso la convocatoria fue para los docentes directivos, a todos los actores de las instituciones escuelas que quisieran asistir para escuchar acerca de esta problemática por parte del Poder Judicial donde el doctor Juan Manuel Monte, que se ocupa de familia, es el que va a dar marcos teóricos acerca de la casuística que involucra a muchas familias o a todas las familias, ¿no es cierto?, pero que pasa por distintos grados, donde qué valores son los que realmente se están sosteniendo en las familias y que en la institución escolar el docente observa que sus estudiantes, bueno, hay una pluralidad de comportamientos, ¿no es cierto?, y para que exista aprendizaje en el aula el clima institucional debe ser armónico y cuando se detecta que hay alumnos muy inquietos con una indisciplina muy particular, hay que observar desde qué lugar proviene y es allí donde se detecta que a veces son estudiantes que provienen de familias donde hay violencia familiar y de género, entonces, ¿dónde recurrir? Bueno, desde el Consejo General de Educación contamos con el GPI, Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario y desde la justicia también el doctor Monte nos va a dar algunos tips para que podamos realmente recurrir cuando observamos cómo se realiza la denuncia, qué grado de responsabilidad tenemos. ¿Cómo surgió primero la idea? ¿Es el primer encuentro de este tipo que tienen? ¿Ya han tenido este tipo de encuentros? ¿Cuántos docentes esperan que vengan a esta jornada? El encuentro con la justicia no, no es el primero, pero sí el primero de este año, donde realmente ya hemos comprometido a, por ejemplo, el GPI y hemos comprometido a los docentes. Van a estar presentes aproximadamente 230 docentes, que es la capacidad de la sala de las dos constituciones. Y que es importante porque fíjense que desde los poderes del Estado Legislativo, Ejecutivo y Judicial nos estamos reuniendo y que hay que rescatar el verdadero trabajo en red que tiene que existir para ir desaprendiendo estas situaciones de violencia que, por supuesto, no hace para nada bien a la ciudadanía y mucho menos a la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Son docentes, digamos, solo de posadas, de toda la provincia los que están viniendo. Y yo también escuchaba mucho que se hablaban, habían docentes, no los de aquí, con los que hablábamos y nos decían que una problemática era que ellos no podían intervenir aún más de las aulas, digamos, de las aulas escolares. ¿Cómo se está, digamos, viendo la manera de abordar con ellos para ir más allá de las aulas escolares? ¿O ya no sería competencia de los docentes? Sí, la competencia es observar, pero después, ¿dónde recurrir? Porque ellos se reúnen, tienen sus equipos interdisciplinarios en la escuela. Pero, ¿qué hacen a partir de allí? Ellos están puertas adentro y puertas afuera, ¿qué hacen? Ellos no pueden ir por sí mismos y llegar a la escuela a ver qué pasa acá realmente, venga. Bueno, no, no, no. Por eso es el trabajo en red. ¿Con quién? Con este estamento del Consejo General de Educación, que es el GPI, y con el estamento de la justicia, en este caso, que es el equipo este para atender la violencia familiar y de género. Entonces, un trabajo en red entre los organismos y que los docentes sepan a quién recurrir, si tienen que hacer la denuncia, cómo la hacen, qué grado de privacidad hay, contar con los contactos también. Nosotros estamos elaborando un mapa que próximamente le vamos a estar brindando a las instituciones escolares con los números específicos de dónde tienen que llamar en caso que a veces haya mucho miedo y ven que, por ejemplo, el niño, la niña o el joven no quiere hablar. Por último, ¿tienen algunas cifras, alguna idea de, por ejemplo, no sé, cuál ha sido el impacto de esas iniciativas que están teniendo? O, no sé, ¿tenemos alguna cifra de cuántos casos se presentan, cuántas denuncias se han presentado? Bueno, justamente, las denuncias no van en relación directa con los casos detectados por esta situación de miedo, de temor que hay a hacer después, ¿no es cierto?, las venganzas, las persecuciones y demás. Entonces, lo que queremos es que los casos que se detectan, que, a ver, no... A ver, la estadística es fluctuante, porque, gracias a Dios, no es alarmante, pero es para tener en cuenta, porque uno o dos casos por aula me parece que ya es grave y vale la pena atender. Entonces, por eso, para que no aumente, al contrario, se desaprenda y cada vez existan menos casos, es que nos estamos ocupando desde el lugar de la prevención.